Bueno, estamos en la Comisión Vecinal del Barrio Limay. Nos hemos convocado hoy, día 28, que es el Día Internacional del Juego, para organizar una actividad en conjunto con la Comisión Vecinal destinada a conmemorar este Día del Juego y a conmemorar el juego como un derecho. Hemos organizado actividades durante el transcurso de la tarde para los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, para toda la comunidad. El Derecho al Juego significa muchas otras cosas. Significa la constitución de vínculos de confianza, significa la posibilidad del niño de ir creciendo y asumiendo y aprendiendo sus responsabilidades, sus relaciones con el otro, cómo va construyendo la relación con el otro, cómo va resolviendo obstáculos que se le van presentando y todo esto lo podemos ir haciendo a través del juego. Nos pareció una fecha muy oportuna para reconocer este derecho, este derecho en la constitución de los chicos y en el aprendizaje de su vida. Y hemos invitado a todas las localidades de la provincia a generar actividades el día de hoy, para que todas y todas nos juntemos a partir de las 6 de la tarde a jugar, a mostrar este derecho en un espacio público, cerrar una calle, dos calles, las que se puedan, en cada localidad. Aceptaron esta propuesta de reconocer este derecho para la ciudadanía, no solo para los niños y niñas.